Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 5 táctica, continuamos la aventura. Estamos frente a Maria en la misión 22 y vamos a iniciar ese combate, pero vamos a cambiar el grupo. Vamos a poner a Joker y vamos a Haru y vamos a mantener Morgana y Ryuji. Vamos a mantenerlos. Empezamos este combate. Derrota a Maria. Tu turno. No te mando nada. No te asomんだ罪は重いぞ. Me en el miedo. ¿Cuál es el problema? Nice Joker, eso es lo seguro. ¡Vamos! No hay nada que hacer, Marí. Ha llegado el momento de la boda de mis sueños, ha de todo que todos sin quedar uno de vosotros, no rindéis ante mí. ¿Qué es eso? ¿Un ramo? ¿Un ramo de morir? Esto me da algún mal rollo, deberíamos alejarlos para ver qué hace. Para petar ese ramo. Dos mil cuatrocientos tiene, ¿no? ¿Le quito? No puedo atacar al ramo, ¿no? ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡No! El ramo ha explotado. Donde se lanza el ramo es por algo bonito. No puede hacerle daño a nadie. Igual podemos sacarle partida de todo esto. Lo dejamos de vuelta al armario. ¡Vamos! 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 ¡Bien tiro! ¡Sala la nuestra! ¡Voy a hacer pipita! ¡Vamos! 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 Lo dejamos. ¡Vamos! 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 fuera del radio, vale como se si le pegó a esto, esto es la paella ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Está bien! ¡Es mi camino! ¡Vamos! ¡Suscarlo es un disparo! ¡Vamos! ¿Y esto es? ¡Ey, no! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Suscarlo es un buen勝ito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apogito! ¡Pocito! ¡Ahí, Ch everybody! ¡Suscríbete al canal! ¡Huy! mejor que esta rodeado ¡¡¡¡¡GOTA!! ¡¡¡¡¡GOTA!! ¡¡¡GOTA!! ¡¡¡¡¡GOTA!! ¡¡¡GOTA!! 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 ¿Uno? ¡¡¡¡GOTA!! Uy, estoy siendo mucho mejor de lo que esperaba ¿Y si ahora hago una redigrada? Ya, ya llené. Ya, ya llené. ¡Ei, no es tuya esa esa esa. ¡No te haceré todo! ¡Como tan bien! ¡Como! ¡¿Habamos, ya? No os veáis, ahora no os sentiréis nada cuando no seáis más que unas motas de polvo en el suelo. ¿En serio pretenden vestir con esa cosa? Dios pilla, os dejará para el arrastre. Apartad. Sí, esperar. Ya, para poder darle. Venga ya, quiero ver como corréis por lo que más queráis Vamos a romper esto Dejamos un poquito de espacio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, tío, no ha petado ¿Qué se lo ha pasado? Morgana Morgana remata aquí Morgana remata aquí Morgana remata no se vea la gente se vea no se vea y la gente se vea y ahora mi ataque me parece que no se vea y ahora Vale, vamos Venga En contra Venga, remata Vale ¡Vamos! ¡Para esa cabeza! ¡Vamos! 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 Tuve el barra de este desgolpe ¿No? ¡¿No? ¿No? ¡Vamos! 1, 2, 3, uno más hace los 3 ha hecho los 3 los viajes que me ha pegado este vez me han matado a todos y 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 pero como como se hace y 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 tras liderar una regla un triunfal la bandera de la libertad de lina se ha mejorado en la persona se puede llevar al subido 20 y guarda tu progreso sí horas y media y 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